¿Trapiades esto mi cuerpo? Sí, cuerpo de escoba. A ver pues, a ver. A ver si te atreves. Esto no me conoce. No, no, no. Esto no me conoce. El reto de actuación. ¿Quieren ver qué escena van a tener que replicar nuestros guerreros y combatientes de Al Fondo de Sitio? Ay, me asusta. No, no saben lo que es. Vamos a ver. No saben lo que es. ¿Por qué demoras tanto en llegar el taxi? Oye, tú te llamas Alesia, ¿no? Sí. ¿Quién eres? Aléjate de mi flaco. ¿Perdón? ¿Quién será tu flaco? No te hagas la candy que eres bien bichota. Sabes que hablo de Jimmy González. ¿Quién? El aj. ¿Cómo le dijiste? Aj. Si sigues hablando mal de mí, Jimmy, voy a trapear el piso contigo. Cuerpo de escoba. A ver pues. ¡Eso se pasa, loca! ¡Suéltate! ¡Estás llorando! ¡Kimmerly! ¡Alesia, ya, basta! ¡Kimmerly, suéltala! ¡Kimmerly, por favor, basta! ¡Ya! ¡Esta flacocheta te ha insultado, bebé! No, no, yo no soy tu bebé. Sí, eres mi bebé. ¿Puede ser a tu enamoradita que también no me interesas? No, pero ella no es mi enamorada. No, oficialmente. Pero ya es hora de formalizar, ¿no te parece? Y Kimberly, por favor, yo quiero. ¡Yo también te quiero! No, 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 no. ¡Tal para cual! Por favor, por favor. ¿Señora de la televisión? ¡Ay, yo la hora que llega! ¡Ale, yo! ¿Esa muchafita que se ha creído para venir a pegarme? Además, no me voy a fijar en ese horroroso teniendo a Remo Sánchez Concha rogándome por salir. ¡Ay, ay, ay! Esto va a estar buenísimo. Tremenda escena del fondo del sitio y la tienen que replicar ahora aquí en el programa. Vamos a lanzar entonces la monedita para ver con quiénes comenzamos. Ojo, esa tiene todo, ¿ah? Tiene acción, tiene drama. Por los guerreros van... ¡Michel Soifer! Rosángel Espinosa y Facundo González. Y por los combatientes, Karen Dejo, Luciana Fuster e Ignacio Baladán. Me encanta. Así que vamos a lanzar la monedita para ver con quién comenzamos. Empiezan los combatientes. Combatientes. Vamos a ver. Mejor, chicos, para ver, para ver. En tres. Dos. A ver, espérate, espérate. A ver, acomencen, nos avisan cuando ya estén listos, chicos. Bien. Luces. Tres. Tres. Cámara. Uno. Acción. Vamos, vamos. ¿Por qué demora tanto en llegar el taxi? No entiendo. Hace diez minutos dice que llega en dos. Oye, ¿tú eres Alesia? Sí. ¿Tú quién eres? No te metas con mi flaco. ¿Con quién, perdón? Pobre de ti que te acerques a mi novio, si no te vas a tener que ver conmigo. Mucho cuidadito. Pero no entiendo. ¿Quién es tu flaco? No te me hagas la mosquita muerta. Quieres que eres bien candy, bien bichota eres. Por supuesto, es mi Jimmy González. Ay, el aj. ¿Qué has dicho? El aj. Mira, a mí no me interesa que hables así de mi flaco. ¿Cómo te vas a meter con mi Jimmy González? Ten cuidadito porque si no, estropeo el piso contigo. Ah, vas a atropear el piso conmigo. Te atropeé en el suelo. A ver, ¿quieres ver? Flaco, inútil. Ay, no, déjame. No, loca. No, loca. Pelota. No, no, loca. No, no. ¡Alecia! ¡Alecia! ¡Alecia, quíperme! ¡Alecia, quíperme! ¡Suéltense! No la voy a soltar, no la voy a soltar. ¡Alecia, sueltala! ¡Que me suelten la primera! Vamos a contar hasta tres. Y se sueltan las dos. ¡Un, dos, tres, ya! ¡Basta! ¿Le pueden explicar por qué se están peleando ustedes dos? Esa flaca se metió contigo, bebé. No, que para qué, bebé. Si yo no soy tu bebé. Tú eres mi bebé. Voy a explicarle a tu enamoradita que a mí no me interesa. Pero que te digo que no es mi enamorada. No es mi enamorada. No seremos enamorados oficialmente, pero pronto lo vamos a hacer hashtag enamorados. Ok, hashtag. Escuchame, lo único que te quiero decir es que yo, lo único, es que yo, lo único, es que yo, lo único, 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 yo también quiero, yo también quiero y yo te quiero siempre. No, ¿qué querés? Es que eres un tal para ti. Te quiero a ti, mi amor. ¡Para, para, Alecia! ¡Para, para, Alecia! ¡Para, mi amor, mi amor! ¡Para, Alecia! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Yo no puedo creer esto, de verdad. Oye, ¿qué le pasa a esa huachafita para venir a pegarme de esa manera? Y todo porque piensa que me gusta el perfecto estropajo, ese es su novio, el Jimmy. ¡Ay, qué asco! Yo, yo todavía teniendo a Remo Sánchez Concha atrás mío, todo el día pidiéndome para salir, me voy a fijar en él. Aunque, Remo, Remo es lo que me falta para que este par entienda que no me interesa lo que hagan con su vida. ¡Ay, está loca! ¡Está completamente loca! ¡Buena! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tan poca gente! El chofer me ha sorprendido. Yo he visto un poquito a Ignacio, se dividió el texto, no le dieron el texto correctamente, no le dio el pie. ¿No te dieron tu pie, Ignacio? Pero, pará, 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 ¿dónde estás, chatita? Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde estás? ¡Acá, acá! ¡Soy tan chata que no me ves! Chatita, ¿cómo? Pará, pará, porque yo te quiero mucho, chatita. Pero, ¿cómo me voy a olvidar? Yo no me olvido el texto, chatita. ¿Qué pasó, Ignacio? No, es que, ¿no ves que repetía? Y es que le estaba dando el pie. ¡Ah! Repetía, y repetía, porque se me tenía que tirar encima, y no se me tiraba. ¡No! Cuando yo decía eso, se me tenía que lanzar. Es que creo que tenía que decir algo como, yo quiero. Y yo decía, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¡Ya, ya, ya, ya! Si quieres, anda a pedir por allá. A ver, él quiere. Muy bien, turno de los guerreros. Quiero ver, quiero ver, quiero verlo todo. No me preocupo. Tres, dos, uno, vamos, vamos. ¡Ay, por qué demora tanto el taxi! ¡Ay, qué es! ¡Ay, qué cólera! Disculpa. ¿Sí? ¿Tú eres Morticia o eres Alesia? ¿Quién eres? ¿A quién soy? Bueno, escúchame, quiero decirte que estás prohibida de meterte con mi flaco. ¿Perdón? ¿Quién es tu flaco? Podrá ser pesuñento, tendrá hongo, un poquito apesoso, pero igual, es mío. Así que estás prohibida de meterte con él. ¿Me escuchaste? ¿Quién es tu flaco? ¿Cómo que quién es mi flaco? ¿Cómo que quién es mi flaco? El Jimmy González, pues. ¡Ja, ja, ja! ¡Ela! ¡Ay, por favor, ese marginal que me va a gustar! Híjame, hijita, te estás confundiendo la novela. ¿Cuál marginal? ¡Él es mi novio! ¡Ay, tu novio, ay, qué asqueroso! Oye, qué cosa te has creído tú para llamarlo asqueroso. Mira que tienes suerte porque puedo trapear todo este set con tu cuerpo. ¿Ah, sí vas a trapear el set con mi cuerpo? Sí, cuerpo de escoba. A ver, pues. A ver. A ver. Sí. A ver si te atreves. Esto no me conoce, ¿no? No, 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 no. Esto no me conoce. No, no, no. ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No lo vas a ver! ¡No! ¡No lo vas a ver! ¡No lo vas a ver! ¡No! ¡No lo vas a ver! 1, 2, 3, suéltese que me suelte ella primero suéltese viejo me cansé me pueden decir que está pasando que bebé, que bebé, yo no soy tu bebé salí para allá tú eres mi bebé, mi bebito no, no, eso no escúchame, esa horrorosa te ha dicho marginal, feo, apestoso puedes decirle a tu enamoradita que no me interesas no es mi enamorada no, 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 no soy su enamorada todavía, pero pronto vamos a oficializar no, no, que oficializar, escúchame, escúchame yo lo único que quiero decirte yo también te quiero, yo también te quiero mi amor, yo también, que bonito son tal para cual ven, dame un beso señorita Alencia, pidió un taxi ay, por fin que llegaste que se ha creído esa bomba de asesino para pegarme de esa manera ¿qué cree que me voy a fijar en lo horroroso de su novio? ay, si, teniendo a Shani Wu detrás de mí aunque creo que esa va a ser la solución salí con Shani Wu para que estos marginales y infelices me dejen en paz ya vamos, que te chimeas ya vamos muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien respeten hay cuatro pelos y las uñas de cada uno de ellas escúchame mira una pestaña toda la extinción está en la mano de Rosán muy bien vamos a ver entonces la decisión Anonymous ingresa al set este ser horroroso este ser maligno y él va a darle el punto el veredicto final ¿quién lo hizo mejor? ¿guerreros? ¿o combatientes? ¿quién? 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 ¡guerreros! ¡ay, ay, ay! ¡espectacular! ¡Lanz en el nado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!